¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer, porque el modelo que hoy os traigo es muy, muy, muy difícil de conseguir. Espera que igual no me escuchasteis bien. Muy, muy difícil de conseguir. Os estoy hablando del modelo Scientis, el modelo científico, que os digo que para muchos coleccionistas es un auténtico fetiche. Es un modelo de dos capas, que en ocasiones los coleccionistas llegamos a pagar entre 100 y 150 euros por esta navaja que hoy vais a ver. Pero, pero, os digo una cosa, antes de dejaros con el vídeo, quiero darle las gracias a 5 personas que en la última semana han colaborado con el canal a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Si queréis apoyar el canal, por favor, pinchar en ese enlace. Muchísimas gracias a Rodolfo Martín, a Alberto, a Manuel Lorenzo, a David Rodríguez y a José Cacho. Muchísimas gracias por colaborar con Big Spain. De verdad, no tengo palabras. Y ahora sí, chicos, os dejo con el vídeo, pero como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, chicos, pues ya la tenemos aquí. Y como estáis viendo, lo primero que nos llama la atención, obviamente, es la caja. La caja con este color granate que tanto nos gusta, que tanto nos entra por los ojos, ¿no? Bueno, recordad también que hay unas cajas que existieron, no tenemos muy claro en qué época, que eran de color rojo, un rojo más Victorinox, pero yo creo que son más bonitas estas de color granate, son, por así decirlo, más elegantes. Como estáis viendo, la caja está en perfecto estado, ya que la navaja estaba nueva. Se compró nueva, 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 y por suerte a un excelente precio. Vamos a sacarla de la caja. Aquí viene con la referencia, aquí. Y voy a mostraros por qué es tan, tan buscada y tan apreciada por los coleccionistas este modelo Escientis. Voy a cogerlo por aquí, vamos a poner la cajita que se me escurre por aquí. Vamos a dejar la caja aquí porque me gusta mucho. Y vamos a coger nuestra Escientis. Como veis, viene con cachas rojas en ceguidor, ¿vale? Lo normal, por así decirlo, en aquella época. Pero, ¿por qué es tan importante esta Escientis? Bueno, porque es el modelo más pequeño de Victorinox, el modelo fabricado por Victorinox más pequeño, que contiene lupa. Daros cuenta que solamente tiene dos capas y viene con lupa, ¿vale? Por eso es tan apreciada por los coleccionistas. Porque tiene una combinación de herramientas realmente diferente y realmente difícil de encontrar en otros modelos de Victorinox. Se fabricó aproximadamente entre 1986 y 1999, ¿vale? Aunque puede variar más o menos algún año. Era difícil datar las navajas en los años 90, ¿no? Tiene un montón de funciones, a pesar de tener dos capas solamente. Creo que tiene como 14 o 15. Depende también si es anterior al 91 o es posterior al 91. Tiene una más o una menos. Deciros que esta, como vais a ver luego, es precisamente anterior al 91. Sería de las primeras, ¿no? Y vamos a comenzar a ver esas herramientas o esas funciones, mejor dicho, comenzando como no, o como siempre, mejor dicho, por su hoja grande. Ahí la tenéis, la hoja grande básica, típica de todas las Victorinox. En este caso el grabado, obviamente, pone Rosfrey, ¿vale? No sé si lo estáis viendo. Y por la parte de atrás pondría Officer Suisse, ¿vale? El grabado que en ese momento estaba, ¿vale? Vamos a cerrarlo y vamos a ver ahora mismo un montón de funciones en una sola herramienta. Como estáis viendo, esta Scientist viene con Combo Tool, ¿vale? Con la herramienta Combo Tool. Donde nos encontraremos, pues, un abre latas, un abre botellas, un desaislador de cables y también un destornillador plano grande, ¿vale? A mí me gusta muchísimo esta herramienta porque dentro de, precisamente de eso, de una sola herramienta, tenemos un montón de funciones. Vamos a cerrar y vamos a ir a ver ahora su herramienta o su función estrella, que sería la lupa, ¿vale? Todo el mundo quiere una Scientist, por eso, vuelvo a repetir, porque tiene una lupa en solamente dos capas. Recordad que esta fue la primera lupa que fabricó Victorinox, ¿vale? Era de ocho aumentos y se fabricó entre 1973 y el año 2004, ¿vale? De cristal y de ocho aumentos. Del 2004 al 2012, Victorinox deja de fabricarlas de cristal, ¿vale? Y las empieza a hacer de plástico. Y en ese caso tenían menos aumentos. Tenían solamente cinco aumentos. Pasamos de ocho a cinco. Pero es que en el 2012 dicen, no, 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 no. De plástico no puede ser. Hay que volver a hacerla de cristal. Y a partir del 2012 la vuelven a hacer de cristal. Y la hacen de seis aumentos. Y además, lo que es la lupa, se puede quitar del marco. Haríamos presión, no en esta. Vuelvo a repetir, en las lupas de a partir del 2012 haríamos presión con el dedo, por ejemplo, pulgar. Y la sacaríamos del marco. Y podríamos utilizarla sin la navaja, por así decirlo. Una herramienta muy curiosa que ha ido evolucionando con los años. Y la verdad es que, a pesar de para muchos ser inútil, a mí me gusta mucho porque forma parte de la historia de Victorinox. Vamos a ver otra de sus herramientas. Ya sabéis que si lleva lupa, a este lado llevará destornillador Philips. Y aquí tenemos el destornillador Philips. Que como siempre os digo, en este caso esto es una pieza de colección. Pero en este caso este destornillador me gusta mucho porque podríamos trabajar con él en ángulo de 90 grados. A mí es una herramienta que me gusta bastante. Nos vamos a la parte de atrás donde nos encontraremos con una sorpresa. Y es que no solo lleva gancho. Obviamente al ser antes del 91, esta no va a llevar gancho. Pero tampoco lleva punzón, chicos. Vuelvo a repetir que esta combinación de herramientas es muy rara. Muy rara y por eso los coleccionistas estamos locos con esta S-Cemptys. ¿Qué tenemos en la parte de atrás? Pues tenemos, como no, el sacacorchos de Victorinox. Que como estáis viendo, este modelo viene ranurado. ¿Veis? ¿Veis que el sacacorchos tiene ranura? Pues esto hace que este modelo sea de los primeros. Os dije que se fabricó entre el año 1986 y 1999 aproximadamente. Por lo tanto, al llevar sacacorchos ranurado, eso quiere decir que esta es anterior al 91. ¿Vale? Luego tendremos también otra prueba que nos asegurará que es anterior al 91. Entonces aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinox y también el mini destornillador. ¿Vale? Ahí lo tenéis que como veis, sus lados eran redondos. Era redondeado completamente. A mí particularmente me gusta más este sacacorchos, o este mini destornillador, porque digo sacacorchos, que los modernos, que son así como ladeados. Recordad que lo podéis poner aquí, los nuevos no se pueden poner del todo bien, incluso yo diría que mal, pero recordad que lo podéis usar así, que mucha gente no lo sabe, la verdad. Esto parece un truco de primero de coleccionista de Victorinox, pero hay muchísima gente que no lo sabe. Ojo, con los redondos sí se puede hacer, con los que tienen los lados cuadrados no encajan completamente. ¿Vale? Vamos a ver otra función que debería de llevar estas Cientips, de hecho las que son posteriores al 91 lo llevan, pero que esta al ser anterior al 91 no lo lleva, y es el alfiler. ¿Vale? Las Cientips fabricadas después del 91 sí llevan alfiler. En este caso, como estáis viendo, este no lleva hueco, obviamente, ni lleva alfiler. Y muchos de vosotros me preguntáis, Marcos, pero es que yo tengo hueco en una navaja y no tiene alfiler. Chicos, en la gran mayoría de modelos no lleva alfiler de serie. Sí lleva agujero, los que son posteriores al 91, hablo de todos los modelos de Victorinox, o la gran mayoría, pero eso no quiere decir que lleve alfiler. La alfiler se la puedes poner tú. En los modelos que hay actualmente, no me quiero equivocar, pero en la Compaq, en la Swiss Champ, y creo así de memoria ahora mismo, que en ninguno más, creo. Así de memoria. Bueno, sí, no sé si en alguna Traveller, en algún... Pero ya está. O sea, el hecho de que tenga agujero no quiere decir que traiga alfiler obligatoriamente. Pero en este caso, estas Cientips posterior al 91 sí que llevaban, obviamente, agujero y alfiler. ¿Cómo me enrollo? Vamos a cerrar aquí y vamos a ver las últimas funciones de esta Cientips tan, tan demandada por los coleccionistas. Las últimas funciones que tenemos serían la anilla. Si nos vamos a la parte de adelante, tendríamos las pinzas normales. ¿Vale, chicos? Ahí la tenéis. Volvemos a la parte de atrás, donde tendríamos el palillo de Victorinox. Y la última función, que me vuelve loco y que por eso también la hace bastante rara, es el bolígrafo, chicos. Estas Cientips venían con bolígrafo de serie y eso las hace aún más raras, diferentes y, sobre todo, buscadas por los coleccionistas. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un buen like. Ya sabéis que los youtubers valoramos muchísimo que apoyéis nuestro contenido con esa manita arriba. Para toda la gente que no esté suscrita, os recomiendo que os suscribáis, que activéis la campanita y, además, recordad que podéis seguirme en mi canal secundario, Knife Spain, y también podéis hacerlo en Instagram, donde subo las fotos más chulas de toda mi colección. Y os estaréis preguntando, bueno, pero ¿y este tipo de navajas tan raras? ¿Dónde las podemos conseguir? Bueno, pues obviamente en la mejor tienda del coleccionista del mundo, que es la tienda de la navajería, donde, aparte de encontrar este tipo de piezas, recordad que también encontraréis prácticamente todo el catálogo de Victorinox, porque la navajería es distribuidor oficial de la marca en México. Por otro lado, si sois de España, deberéis de pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad que hacen envíos a todo el mundo y, además, hace poquito abrieron una nueva sección de personalización, donde podréis personalizar vuestras navajas a vuestro gusto, en lo que a cachas se refiere. Nada más, chicos, ahora sí, os dejo con el sorteo del vídeo pasado, donde os recuerdo que sorteábamos una Spartan 3D Asturcona. Pues ahora sí, chicos, vamos con el sorteo, pero antes quiero contaros algo y es que como muchos apuntasteis en los comentarios, efectivamente, el pájaro que sale en una de las cachas de las navajas alemanas no es un colibrí. Realmente no sé por qué dije un colibrí, porque sé que no es un colibrí, ¿vale? Y pensando, pensando, pues esa navaja fue una de las últimas que llegó a mi colección. Se la enseñó un amigo y lo primero que le vino a la cabeza fue que era un colibrí. Yo me quedé con esa cosa en la cabeza y cuando la enseñé, que ya veis que se hace muy rápido el vídeo, pues me salió colibrí, pero efectivamente no es. Muchos de vosotros apuntáis que es un Martín Pescador, otros incluso que es un pájaro carpintero. Yo es verdad que me decanto más porque sea un Martín Pescador, pero efectivamente un colibrí no es. Colibrí es mucho más pequeño, aletea las alas muy rápidamente, come néctar de las flores. Os aseguro que no lo he mirado en Wikipedia, pero es verdad, no es un colibrí. Seguro. Aclarado estos chicos, vamos con el sorteo que como siempre lo vamos a hacer en la página de Sortea 2. Vamos a empezar Sorteo en YouTube. Aquí vamos a pegar el enlace del vídeo, ¿vale? Ponemos Cargar Comentarios y nos dice que este vídeo tiene 404 comentarios, de los cuales 389 son de comentaristas diferentes, como siempre. Deciros también que este vídeo lo estoy grabando de sábado. Vosotros estáis viendo de domingo el vídeo, pero obviamente yo lo grabo un poquito antes, concretamente esta parte está grabada de un poquito antes y es sábado a las 8 de la tarde, más o menos, ¿vale? Lo más ajustado a el domingo. Entonces, ahora mismo, en estos momentos hay 440 comentarios, de los cuales 389 son de comentaristas diferentes. No me enrollo más y a ver quién tiene la suerte de ser el afortunado ganador de esta Spartan de Asturias en 3D. Vamos a darle a elegir ganador y el ganador es José Antonio Cid. Enhorabuena por esta extensa colección. El modelo Spartan es uno de mis preferidos por contener las herramientas básicas de la marca y por ser muy coleccionable en cuanto a diseño y variedad de cachas. Saludos y adelante con este nuevo canal. Pues enhorabuena José Antonio, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico victorinoxspain arroba gmail.com Y nada más chicos, para los demás deciros que como siempre muchísimas gracias, muchísimas gracias por apoyar el canal y si os ha gustado este vídeo no olvidéis por favor darle un like. Realmente para los creadores de contenido es muy, muy, muy importante. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo donde si no, pues aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!